Mira el T1 En esta realidad es donde digan y se truena a los espiritu' ya Debes de tener tu otro yo Matar a las Sacerdotisas y libredar el niño Por favor warum es el favor El tiempo se termina Lulo ya es libre Ya no quieres ganar algo de tiempo Yo poseo los ojos de la pre-destinación Puedo manipular tu destino Solo yo decido mi destino